aquí venimos subiendo vean venimos subiendo estamos en la puerta del diablo hay mucha neblina ahí viene la raza obrera ahí atrás y vean seguimos subiendo como se ve para abajo vean no se alcanza a apreciar todo bien porque hay mucha neblina no se puede apreciar bien parece como que no hay nada allí anyways aquí seguimos estamos como subiendo un cerro Sofía te cansaste? yo ya no estoy en condición de estos trotes no manchen no manchen ven todo de para arriba no se cuanto falta no manchen no manches somos los últimos aquí atrás vean lo que me encontré será un cien pies el pelón dice que es un mil pies no se los puedo contar cien mil pies no se como se sienten ustedes pero yo siento que se me taparon los oídos aquí arriba todavía no pero si la actitud siento mis oídos tapados será por la altura será por la altura tu deberías de cargarme pelón mi amor si apenas puedo conmigo las rodillas las dos rodillas las tomadas ¿cuántos cargones más amados le calculas que hemos subido? no se unos doscientos lo que pasa es que son altos y van vueltas y vueltas síguele pues ya estamos hasta mero arriba pero no se ve nada no se ve nada nada vean no se ve nada no se ve que hay del otro lado vean ok primo está haciendo un piche calor una acá arriba vean no 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 quédate ahí be careful we're going down we're going down we're going down pero subí